¿Estás pensando en un lugar por visitar? Pues visita Cochamal. San Marcos de Cochamal forma parte de uno de los 12 distritos de la provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas. Representa sus tradiciones y culturas entre danzas, platos típicos y ceremonias. Nos encontramos en la plaza de armas de San Marcos con el profesor Magno Octavio Santillán, el cual nos va a hablar acerca del distrito Cochamal. Bueno, profesor, ¿nos podría hablar acerca de la creación política del distrito Cochamal? Sí, claro. Bueno, gracias por la entrevista y es bueno que nuestros conciudadanos y co-departamentanos conozcan a este pueblo de Cochamal, que es un distrito de la provincia de Rodríguez de Mendoza. El distrito de Cochamal, conjuntamente con otros cuatro distritos, como Omia, Limabamba, Cantarrosa, San Nicolás y este pueblo, fue creado políticamente por ley 7626 del 31 de octubre de 1932, siendo presidente de la república, Luis M. Sánchez Cerro y diputado por Amazonas, el doctor Ricardo Feijóo Reina. Desde esa época ya asumió este pueblo la categoría de distrito de Cochamal. El distrito de Cochamal se practica en deportes como fútbol y vole. Quema de fuegos artificiales. Presentación de platos típicos, como cuy, calo de gallina, calo de maní, chancho a la parrilla, tacacho con cecina, locro de yuca y guinedo. Los parascos, los bautizos, las visas, las tradiciones, la cultura, el fútbol, la pérdida de toros, esa es tradición, ahí lo tenemos en vivo, ahí lo tenemos al frente, alumnos del colegio secundario de Sebas a Miguel de Huambo, periférico. Representación cultural del carnaval Huayacho, con la participación de niños, adolescentes y adultos del distrito. Imaginademente, estamos en febrero, ahí está. Sus fiestas patronales son celebradas en el mes de noviembre. Suele desarrollarse grandes actividades, misa en el honor a su santo patrón San Marcos, además el recorrido por el distrito y bendición del sacerdote, acompañado por sus devotes y a cargo de la banda de músicos. La participación de los niños en esta festividad es importante, puesto que ellos apoyan con danzas, bailes, en las diferentes festividades, como principalmente en el recorrido del santo patrón por el distrito de San Marcos de Cochamara. Tradicionales bailes cultulares, participantes adultos, jóvenes y niños, a través de esta actividad, comparten la felicidad y la armonía que identifica a los cochamalinos. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás pensando en un lugar por visitar? ¡Pues visita Cochamal! Las tradicionales peles de toros, desde tiempos antiguos pobladores de la zona, acostumbran en el último día de celebración de las fiestas patronales, presentar a los toretes para fomentar el enfrentamiento. Para desarrollar esta actividad y generar interés en los espectadores, suelen invitar a vecinos de Huambo y Longar para participar de esta hermosa tradición. No esperes más, ven y visita Cochamal, que todos los cochamalinos te acogerán con toda la amabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.